Y ya van cuatro victorias y además consecutivas. El equipo del Grupo de Robótica y Mecatrónica del Campus de Alcohid de la Universitat Politécnica ha ganado un año más el concurso nacional de robots humanoides CEABOT 2015. Esta edición se ha celebrado en la Universidad del País Vasco durante las jornadas organizadas por el Comité Español de Automática. CEABOT es un concurso de robótica humanoide nacional donde competimos con este tipo de robots. Son mini humanoides, son pequeños y realizamos varias pruebas. Movilidad, combates de sumo, velocidad y visión son las cuatro pruebas que miden las habilidades de los robots en la competición. Por parte de la UPV, además del equipo del Campus de Alcohid también ha participado otro formado por integrantes del Instituto de Automática e Informática Industrial que ha quedado en cuarto puesto. Han competido con grupos de las universidades Chaumé I de Castellón, Carlos III de Madrid, Castilla-La Mancha y Politécnica de Cataluña. Ha habido bastante competencia porque ha habido varias universidades que han estado ahí compitiendo en una prueba quedando mejor, quedando peor pero consiguiendo en definitiva puntos para luego moviendo la clasificación hasta el final no teníamos nada claro. O sea que sí que ha ido un poco con tensión toda la competición. El esfuerzo y las horas de trabajo de los estudiantes de la UPV empleadas en este proyecto han sido fundamentales para conseguir la victoria.